Tras el silencio absoluto e intentar ocultar su malestar por la visita de Ban Ki-moon al Sahara Occidental y a los países vecinos, Marruecos ha estallado de forma insensata contra la ONU y su secretario general por sus declaraciones a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El ministro de Exteriores marroquí ha emitido un comunicado que por su trascendencia sólo puede responder a las desquiciadas órdenes de Mohamed VI, cargando contra Ban, acusándole de dejar de lado la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad de la organización internacional en el conflicto del Sahara Occidental, territorio en proceso de descolonización que está a la espera de que se celebre el referéndum de autodeterminación. Marruecos había negado a recibir al secretario general de la ONU en el marco de su visita por el Sahara Occidental y a los países vecinos, alegando que el rey Mohamed VI no se encontraba disponible. La prensa marroquí señalaba que el monarca se encontraba de vacaciones en su palacio a las afueras de París. Ante la negativa de Rabat, Ban Ki-moon no cedió y determinó culminar con la gira prometida desde el pasado año. La gira incluía España, Mauritania, los campamentos de refugiados saharauis, las zonas liberadas del Sahara Occidental y Argelia. Mauritania y Argelia como países vecinos y observadores en las negociaciones auspiciadas por la ONU entre el Frente Polisario y Marruecos. Desde su parada en Madrid, el secretario general iniciaba una aluvión de declaraciones para aclarar que el objetivo de su gira se enmarcaba en las labores para impulsar las negociaciones directas entre las partes, para llegar a una solución definitiva que tenga como base el respeto al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, como así se exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras visitar los campamentos de refugiados y quedar sorprendido por el multitudinario recibimiento por parte del pueblo saharaui que exigía el cumplimiento de la legalidad internacional y la celebración del referéndum. Ban Ki-moon se reunió con el presidente saharaui y afirmó en la conferencia de prensa que la situación requiere de un esfuerzo por parte de la comunidad internacional para mejorar la precaria situación de los refugiados y permitir al pueblo saharaui decidir sobre su futuro. La sorpresa en esta gira llegaba con el aterrizaje de Ban Ki-moon en la región de Birlehlu, parte del territorio liberado por el Frente Polisario y donde la República Árabe Saharaui Democrática ejerce total soberanía. En las zonas liberadas el jefe de la ONU fue recibido por la población local y más tarde se reunió con el personal de la MINURSU, misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Con la visita de Birlehlu, Ban Ki-moon se convertía en el primer secretario general en visitar las zonas liberadas y enviar un mensaje a Marruecos dejando claro que para visitar el territorio del Sáhara Occidental la ONU no requiere de permiso de ninguna de las partes. Marruecos ha tardado en pronunciarse y lo ha hecho de la forma más disparatada posible. Acusa al jefe de la ONU de inclinarse y ceder ante la presión de una de las partes, refiriéndose al Frente Polisario. Ante esta visita histórica y que inicia un nuevo capítulo en el tratamiento del Consejo de Seguridad al conflicto del Sáhara Occidental, Marruecos se ha visto desplazado a un segundo plano. Puede que la visita y declaraciones de Ban Ki-moon sean el primer indicio que señalan de forma directa a Rabat como la parte que obstruye las labores de la ONU en un conflicto que dura ya cuatro décadas, obstaculizando el desarrollo de la región del Magreb y alargando la insostenible situación del pueblo saharaui, tanto en los campamentos de refugiados como en las zonas ocupadas. Ahora queda esperar el informe que se presentará en el mes de abril ante el Consejo de Seguridad y la nueva visita de Ban a Rabat y la capital ocupada del Sáhara Occidental, Leión.